California. Ha sido nominada cinco veces al Grammy Latino como compositora, productora y artista. Ha ganado el Grammy Latino en 2009 por canción del año Aquí Estoy. También ha ganado el premio CESAC como compositora latina del año por dos años consecutivos. El premio ASCAP como compositora latina 2013-2015, inducida al salón de la fama de los compositores latinos. En fin, tiene una gran, gran trayectoria. Ella es autora de muchos temas éxitos como Antes que No de David Bisbal, Duele Demasiado de David Bisbal, No Pide el Alma de David Bustamante, Que Gano Olvidándote de Rey, Entre Tu Boca y la Mía de Alex Subago, Habana, Camila Cabello y Como Dios Manda de la Santa Cecilia, por mencionar solo algunos. Actualmente Claudia se encuentra trabajando en los discos de Luis Fonsi, Malú, Liseni, Valentina París, Il Divo, Victoria La Mala, Merche, Natalia Jiménez y J-Lo, por mencionar algunos. Y en breve iniciará la grabación en Los Ángeles de su sexto álbum como solista. Entonces, vamos a recibir, por favor, a la señora Claudia Brandt. Bueno, señorita, que bienvenida. Bienvenida. Por favor, y un honor de verdad que estés siendo parte de esta expo, compositores. Vimos cómo te aplaudieron todos los chicos. Y yo creo que todos... Vamos a darle un aplauso, claro que sí. Yo creo que todos hemos cansado con una canción tuya. Eso es seguro. Entonces, te dejamos, Claudia, si gustas, comenzamos con algo que nos quieras compartir, por favor. Nada, estoy muy contenta de estar aquí. Amo México. Mis mejores amigos viven aquí y son de aquí. Y he trabajado con muchísimos artistas de este país. De Rocío, Dulca, Mijares, Abelano, a Noel, bueno, Carlos Rivera, a todos. Y me encanta estar aquí. Estoy muy contenta. Muy contenta de que esté ASCAP presente, que ahí están entrando. Y realmente me divertí mucho. Es interesante compartir con la gente que compone o que quiere componer las dudas que tienen, ¿no? Y compartir humildemente la experiencia que uno tiene habiendo hecho todo lo que hice en esta obra. Así que, bueno, feliz de... Claudia, por ejemplo, nuestro sí conozco fue José Alfredo Jiménez. José Alfredo, una de las peculiaridades que tenía es que grababa la música al mismo tiempo, bueno, componía la música al mismo tiempo que la letra. ¿Qué tan posible es, te ha sucedido eso? ¿Y tú qué haces primero, letra o música, o al mismo tiempo? Bueno, un poquito como lo que estuve hablando recién. A veces hago las dos cosas a la vez y sale todo así como un chorro, la letra y la música. Lo grabo en el teléfono y después hago un traje y lo grabo como corresponde. A veces trabajo a una letra sobre una música que escribió a otro autor. A veces hago una música para que otra persona le ponga la letra. Y la situación en la que me encuentro más a menudo, que es la que más me gusta, es estar trabajando en el estudio con el artista. Eso es a lo que me dedico el 90... yo te diría el 95% del tiempo. Y a veces cuando, dependiendo de la química que tenga con el artista, ha sucedido a veces en las cuales nos sentamos a trabajar letra y música de principio a fin y terminamos la canción en media hora. Eso sucede con Lufonsi, eso sucede con Natalia Jiménez, eso sucede con Yermar Coziniago. Esas son particularidades de tener una experiencia vasta de trabajar muchos años con la misma persona, a saber exactamente qué quiere, saber a dónde van a ir las melodías. Entonces, con algunos artistas en particular puedo terminar una canción en media hora. Y hay artistas con los cuales, como comenté recién, yo trabajé con... A mí me volaron a México a trabajar con Gloria Trevi hace mucho tiempo. Y estuve seis horas con ella en una habitación de hotel y realmente yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, no entendía, no entendía lo que quería decir, no entendía lo que quería cantar, no entendía el personaje, no entendía nada. Y me fui un poco frustrada, no me deprimí, pero no me gustó, no me gustó pasar por esa experiencia. Y después, cuatro años después, Gloria me llamó y vino a mi estudio, hicimos una canción de principio a fin, y fue el sencillo de su último disco y la pasamos increíble y la canción fue un palo. Entonces, a veces depende mucho de la situación en la que está cada uno, el momento, las musas, no sé. Es muy interesante lo que acabas de comentar de Gloria, porque es un reflejo de que el artista cambia. No vamos a decir que evoluciona, cambia. El artista cambia y el compositor cambia. Es lo que te voy a decir, a eso vamos. En cada situación, el artista te va enriqueciendo, te va aportando su energía con ideas, ¿cómo te aporta? ¿Cómo es que en tanto tiempo haces una canción con él ahí? Bueno, todos los artistas son un universo diferente. Entonces, para mí, yo justo estaba comentando recién, cuando yo trabajo con un artista, que por lo general trato de que no sean menos de dos o tres días seguidos con el mismo artista, trato de dedicarle ese tiempo, porque creo que es lo mínimo que necesito para poder conocerlo, entenderlo. Tal vez la canción que escribimos el primer día no es tan buena como la que escribimos el tercero, porque ya tengo un conocimiento más vasto de la personalidad, de lo que quiere decir, de la música que le gusta, de lo que quiere hacer. Cuando yo me siento a escribir con Rosario Flores de España, entro en un universo gitano. Cuando yo me voy a escribir a Medellín, reggaetón, entro en el universo de Medellín, de la música urbana. Cuando yo me voy a Miami, o suponte, cuando viene David Vival a trabajar conmigo en Los Ángeles, entro en un universo pop español. Y de cada una de esas cosas yo aprendo algo. Y todo eso me alimenta. Por eso también, como yo le pongo mucha energía a todo esto, porque me encanta, cuando yo termino una sesión de cuatro días seguidos con David Vival, necesito cinco días para recuperarme, porque yo le vi lo mejor que yo tenía, para que él pudiera decir a través de mis palabras, a través de mis melodías, eso que quiere decir en su disco. Entonces, para mí, el hecho de trabajar con los artistas es lo que más me apasiona, me apasiona porque cada uno es un personaje totalmente diferente. La otra opción es que haces la letra o la música. ¿Qué te consideras más, letrista o compositora? ¿Qué te gusta más, vaya? Me gustan mucho las dos cosas. Hay días que sí me estoy con más ganas de escribir letra y hay días que estoy con más ganas de escribir música, pero a mí me gustan las dos cosas. Yo puedo hacer las dos cosas. Para finalizar, de mi parte, hay un momento en que supongo que a ti te surge una canción. ¿La piensas y dices, esta canción sería ideal para tal artista? Sí, sí. A veces se me ocurre algo y digo, ay, Dios mío, yo tengo que entrar y volver al estudio ya y grabar esto y mandárselo a tal, porque le dan cantar. Y a veces me equivoco, no le gusta nada. Y a veces me suena el teléfono a los cinco minutos y me dice, ¡Oh, my God! ¿Cómo se le ocurrió esta cosa? O sea, a veces la pego y a veces no. Por suerte, en todos estos años, por lo general, sí la pego, pero me ha pasado escribir cosas para artistas y decir, por ahí no tanto por el artista. Por ahí al artista le gusta y la disquera dice, no, pero no queremos ir por ese lado, mandamos un reguetón. Entonces, bueno, yo tengo que acomodarme a lo que me pida. Esa es una libertad que no tengo cuando estoy trabajando a pedido y que sí tengo cuando hago lo que se me da la gana, que es cuando escribo música para hacer un disco mío porque tengo ganas de hacer lo que tengo ganas de hacer. Perdón, ¿y un autor o compositor requiere de un manager? ¿Es ideal? Yo nunca tuve un manager. A veces siento que si no lo tengo me muero porque tengo que lidiar con cosas que no me gustan y a veces siento que alegría que no tengo uno que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Así que es muy relativo. Tengo amigos que son compositores que tienen managers y están muy contentos. Tengo amigos que son compositores que tienen managers y se quieren matar. Entonces, yo por ahora me mantengo virgen al respecto y trato de arreglarme lo mejor que puedo. Pero igual es importante que tengas el apoyo de la sociedad autoral y el apoyo de tu editor. Eso es importante. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia.